El sonido inteligente, que el hombre anda atrás de un sonido y se lo van a dar. Se lo van a dar, se lo van a dar a ustedes, a ustedes, como tontos, como locos viejos, como estúpidos. Se lo van a dar el sonido, si atrás de eso es que él anda. Entonces, actúen de la manera correcta y no se mortifiquen la cabeza, hermano. Aquí nosotros estamos protestando por la democracia, aquí nosotros nos estamos protestando porque el lápiz no fue una marcha. Aquí nadie está protestando porque don Miguel no fue una marcha. Aquí nos estamos protestando porque Santiago Matías no fue una marcha, ni porque Mani Marta en la marcha del primer día. Aquí lo que estamos luchando por la democracia es el artista de nosotros, se llama democracia. El actor de nosotros se llama democracia. El personaje principal del país se llama democracia. Entonces, piensen en la maldita palabra democracia. Me tienen jaltos ya, ofendiendo a los artistas. Que si un artista va, ¿para qué viene? Que si no va, ¿por qué no va? Que si no fue, ¿por qué no fue hoy? Si va mañana, ¿por qué va el lunes? Tienen jaltos, dejen a la gente vivir. Dejen a la gente vivir. Suelten a la gente en banda, luche usted, usted tiene un compromiso usted, usted con su país. Usted tiene un compromiso usted con su país, no con el lápiz, no con Omega, no con Gillo Sarante, no con Arcángel, no con Osuna. Con su país, ellos usted tiene un maldito compromiso. Tanto que azaran con la gente, tanto que joden con la gente. Dándole importancia al que no la tiene. Porque si ahí hay 300 mil dominicanos, y a lo feo que no ha ido, pues entonces eso significa que ustedes no lo necesitan. Entonces, ¿para qué están azarando todo el tiempo con la misma maldita gente? Dándole importancia al que no la tiene, dándole valor al que no la tiene, denle importancia a su democracia, denle importancia a su país. Dejen esa loquera, de estar ofendiendo a todo el mundo, de estar reclamándole a todo el mundo de esa manera. Coño, me tienen jaltos, tienen jaltos, loco, un bochinche, un bochinche. Diablo, donde están Melimel y Santiago Matías, no hay manera de que no se arme un bochinche. Donde esas docentes caminan, hay un chipe. No hay forma de que esas docentes pasen por una grama que no la sequen. Donde el sobatete y Melimel mejan, se seca la grama. Porque no tienen paz en su corazón, no tienen paz en su corazón todo el tiempo una competencia, todo el tiempo una competencia, todo el tiempo una competencia, todo el tiempo un protagonismo. Suelten eso, ustedes dos. Ese protagonismo, que ustedes no son los protagonistas de esto, el protagonista de toda la patria. Hola, buenas tardes. Hablaba con Dominican. ¿Dominican? Sí, vamos. Dominican es difícil. Mi granja es Dominican. Sí, soy Dominican, pero es difícil. Es difícil. Vamos. Coño, mi hermano. Dejen esos bochinches. Suelten eso. Suelten eso. Suelten eso. Suelten eso. No debí en el norte de lo que ustedes están haciendo. La juventud marchando por la democracia. La juventud saliendo de su trabajo, gastando pasajes, gastando su tiempo. Y doña Melimel y doña Santiago Matías, ahí los protagonistas de la marcha. Duarte y Mella. Duarte y Mella. Duarte y Mella. Agripino y Salome Ureña. Agripino Matías y Melimel Ureña. No, me metieron alto. No, me tienen que dejar esa loquera. Y tienen razón los dos. Tan queridos los dos. No, no es acabándolo a los dos. Es que dejen esa loquera, señores. Pónganse para lo que ustedes tienen que hacer. Unan su fuerza. Melimel tiene el concepto del patriotismo. El Sobasteta no lo tiene, coño. Pues vamos a utilizar los principios de Melimel en el canal de Alofoques. A ver, mira, yo te voy a apretar Alofoques para que tú, todas las informaciones que quieras dar de la marcha, tú me entiendes, tú me la mandas ahí. Eso es ayudar. Eso es compromiso con la patria. Tú me entiendes, ok, Melimel, venga. Usted tiene un patriotismo alto. Usted está bien con su reclamo, con todo. Usted que está hablando con los organizadores de la protesta. Usted sabe que es lo que usted quiere. Tienen que juntarse. Melimel, Alofoques, la gente que están organizando toda esa marcha. Tienen que juntarse para ser más fuertes. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué Alofoques no presta ese millón de seguidores que tiene en su página? ¡Préte ese millón de seguidores! Y dile a Melimel que te mande la información. Y ahí están trabajando muchos juntos. Melimel manda la información y tú la publicas. Ayuda a ella con su mente. Ayuda a tú con tus populares. No, no, no. Tienen que ser divididos. Tienen que matarse. Tienen que ser que Melimel, Alofoques, el otro. No, no, vamos a hacerlo juntos, cabrones. Vamos a hacerlo juntos. ¿Por qué no lo hacen juntos? Háganlo juntos ya. Y en vez de estar mal los dos. Están mal los dos. Están mal los dos. ¿Tú sabes por qué están mal los dos? ¿Tú sabes por qué están mal los dos? ¿Por qué? ¿Cómo yo te puedo explicar? El Sobateta está mal. Porque, ¿tú me entiendes? Di barea demasiado. Un día dice una vaina y el otro dice otro. Ok, entendemos eso. Pero Melimel no puede negarle la estrada a nadie a la plaza de la bandera porque eso es público. Melimel y su grupo de malos horitas no le pueden vocear a nadie mala palabra, ni afueriar a la gente, ni maltratar a la gente, porque Melimel no es la dueña de ese país. ¿Tú me entiendes? Sí, ella tiene todo el derecho de... Lo que ella está haciendo desde el primer día es lo que los dominicanos tienen que hacer. Eso no te hace especial, manita. ¿Tú crees que tú eres la más especial? No, ni usted tampoco, el Sobateta. ¿Usted cree que usted es la más especial? Dice porque usted tiene todos los seguidores del mundo y porque usted es el influencer. Ustedes ninguno son de nada. El pueblo es lo importante. El pueblo es el pueblo para él. No, Melimel así no ha hablado. Fue a su protesta, tranquilo. No hizo bulla porque no le interesa la política. Y hay que respetar a todo el mundo. Y hay que respetar a todo el mundo. Mira el alfa, yo lo aquí yo critique a la alfa. Y me retrato de eso, ¿tú sabes por qué? Porque es que usted no puede obligar a nadie a que haga lo que usted quiera. Todo el mundo que se agregue. Es más bonito cuando la gente se agrega sin que lo estén llamando, sin que lo estén azarando. Porque nosotros tenemos, nosotros no lo oí, ahí está bueno, pero no le pongo mucha atención. Coño, están de pinga, locos, estos tígeres, con un jevitraje, mano. Que no sé, que no sé, yo lo oí, lo tengo hace mucho, pero no sé, no sé, todavía no lo he puesto, todavía no sé, no sé, no sé. No sé del nene, yo no sé del nene. Antes yo sabía del nene, ya yo no tengo información del nene. Antes yo tenía toda la información del nene. Antes, ya no la tengo. Ya no la tengo, no la tengo, ya. Es su amor y hace tiempo con esa gente se terminan. No por mí, por ellos. Es más, no por ellos, no, 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 no. Tito y yo tuvimos, Tito y yo tuvimos un inconveniente. Porque Tito es una persona muy delicada y yo soy una persona que soy muy clara. Entonces hubo un inconveniente ahí y después de ahí se acabó el cariño, ya. No es lo mismo, ya. No es lo mismo, ya, para que no me hablen más del nene, ya. No es lo mismo, no es lo mismo, ya. No es lo mismo. Por la manta se dañó, se dañó esa relación por la manta. Por la manta. No, porque ellos lo que pasa es que tienen una lucha ahora porque Meli Mel tenía mucho que no era protagonista de nada. Entonces el Sobateta quiere ser protagonista de todo. Mira, Tito, míralo ahí, Tito, míralo ahí. Ya, miren a Tito, ahí déjale a Tito que le diga, ya. Díganle a Tito que él me dejó de querer por un comentario que yo hice de la manta, ya. Que después de ahí ya no es lo mismo. Díselo, Tito. Explícale tú a ellos que ya que no es lo mismo por un comentario que yo hice de la manta. Díselo, díselo. Porque yo no hablo mentiras, no puedo hablar ninguna. Mira. Claro, pues yo no estoy hablando contigo. Ya, Tito, tú le dices a ellos que fue. Yo dije una vez de la manta, estaba desaparecido, usted se sintió mal y después de ahí usted no ha vuelto a ser el mismo conmigo. No importando todo lo que yo había hecho antes de eso. No importando todo el amor que yo siempre he expresado hacia esa compañía desde antes de eso. Por un simple comentario. Me soltando en banda. No hablan conmigo igual. No hay el mismo amor, no hay el mismo cariño. No hay nada de lo mismo. Yo te amo también. Pero por eso se dañó. Mira. El nene no fue. El nene fue a la marcha. Yo se lo dije ya. El nene fue a la marcha. Pero que el nene no brega con política. Fue, cumplió como dominicano. Y se movió. Y ya cumplió. Porque nadie tiene la obligación de ir a pararse en ese sol todos los días. Con una bandera. Y a vocear. Usted cumple de la manera que usted entiende. Que pueda cumplir. Porque no es obligado. Entonces ustedes. Se han puesto en un canal. De vocearle a los artistas. De decirle de todo a los artistas. De hablarle mal a los artistas. De vocearle al lápiz. Vete de ahí. Lápiz lambón. Vaquero lambón. Don Miguel o lambón. ¿Quién más es un lambón? Es mozar la padre de la lambón. A tú el que va. No se dejen eso. Esto es un pleito por la patria. Esto no es un pleito con nadie. Esto no es un pleito con nadie. Con lo político. Con lo político. Con lo político. Aquí no hay protagonista. Aquí no hay protagonista. Oye esa vaina me tiene a miquilladísimo. Porque están distorsionando la lucha. Están distorsionando la lucha. La están distorsionando. Están malversando la lucha. Están malversando la lucha. La están malversando. Están malversando la lucha. Entonces. ¿Tú sabes quién es lo que afecta? El pueblo ya es. Porque esa gente. Mira. Esa gente. Tiene muchos seguidores. Y de verdad. De verdad. Lo que ellos digan. Y lo que ellos hagan. Importa. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos tienen muchos seguidores. Tienen influencia. Entonces en vez. De usted usar sus seguidores. Para usted seguir trabajando. Callado. O para usted ayudar. Para usted ayudar con la misión. Que tiene todo el mundo. Entonces usted lo que se ve en un show. Como. 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 Yeah, Brie. Claro. Yo se lo dije. Lo subí ayer. Ayudó. Ya yo fui a mi marcha. Estoy esperando el 27 de febrero. Que voy a mandar. A toda la gente de mi barrio. Si Dios quiere. Voy a mandar. Aunque sean dos guaguas. De la charla. Que vaya la gente de Mendoza. Para que vaya la gente de Villa Carmen. Eso es lo único que puedo hacer. Porque no voy a ir para allá. Voy a mandar. Mi representante. Mi representante. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué no atacan a Sergio Vargas? Ataca. Yo lo voy a ir. Yo, 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 yo. Yo voy a mandar un romo. Para Santo Domingo. Para allá. Voy a mandar unos cuartos. Para que le compre un romo. A los tíger. Que le vayan para la marcha. El 27 de febrero. Un millón de dominicanos. Tú ves. Ahí sí tenemos que unirnos todos. Un millón de dominicanos. El 27 de febrero. Un millón de dominicanos. Ahí toditos nos tenemos que unir. Unir ya. Y entonces ya. Estamos en tiempo también. Tú sabes de qué estamos en tiempo ya. De que se. Tú sabes de qué estamos en tiempo ya. Estamos en tiempo de que. A esa lucha. Se le ponga un norte. Porque la lucha. Se está divariando demasiado. Porque. Yo veo mucha gente que renuncie a Danilo. Esa guerra no es con Danilo. Que renuncie a la Junta. Esa guerra no es con la Junta. Que Leonel. Esa guerra no es con Leonel. Que Gonzalo. Ese problema no es con Gonzalo. Que Abinadel. Ese problema no es con Abinadel. Ese problema es con toda la. Con toda la. ¿Cómo que se dice? Con todo el círculo político del país. Es con todito. Es con todito. No es con uno ni con dos. Es con todito. Es con todito. Con todito. Con todito. Para que los que están. No respeten. Y para los que vienen. Y para que los que vengan. Entiendan que la República Dominicana. No se va a callar. Ante ninguna frescura. No. Yo no te estoy ignorando. Lo que pasa es que estoy manejando. Estoy manejando. Y mirando para adelante. Tú sabes que yo te amo. Te amo. Exactamente. Esa es la lucha. O sea, nosotros con esta marcha queremos que el pueblo entienda, el país entienda que los dominicanos no nos vamos a callar jamás. Tú me entiendes. Nosotros necesitamos nuestra democracia. No, no, no. Que no he visto ninguno. No he visto ninguno. Ahora, dime. Oh, uno, dos, tres. El Dominican Food. Te dije que yo lo tengo hace mucho. Que está bacano. Está duro. Esta noche vamos a ponerlo en opus. Para ver cómo es que suena. Bacano. Uno, dos, tres. Son las millones que tengo en el banco. Ese es mi artista. La esperanza de la música urbana de mi país. Yo la deposito en el nene. Aunque Tito no me quiera. Él sabe. Aunque él no me quiera. Él está claro de que mi esperanza es el nene. No, porque él sabe. Porque estoy guillado con él hace mucho. Porque me hizo una. Me hizo una que me dolió. Por un comentario mío. Oye, pero no se pueden venir conmigo. Ustedes saben que yo digo la vaina como son. Estamos ambrados. Yo te amo. Yo, mira John Pito ahí. John Pito. Tito me dijo de todo un día. Porque yo dije una vaina de la manta. ¿Qué sabe? Yo hasta lloré ese día. Hasta el aire me salía ahí. Digo, mierda, vale. Dije, me rí, me rí, me rí. Tito, me rí ese día. Oye, me llené de dolor. No de odio. Digo, porque de odio jamás me voy a llorar. Porque yo nunca puedo odiar a quien yo amo. Pero me sentí dolido. Me rí, me rí, me rí. Oye, por la salud de mis hijas que me rí feo. Me dolió. Pregúntale yo, Sua. Sí, sí, sí. Mira dónde llegó el mayor ahí. Diablo, se pegó el mayor de mala manera, señores. Y yo no tengo para. Si te hablan de mí.